¿Cómo se puede preservar el presupuesto, como hacer obligatoria la audiencia y medias federal? Si no hay calidad de la educación, ¿cómo se puede elevar la calidad de la educación? ¿Cómo se puede evaluar la calidad de la educación? Mira, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos ahorita en el país ya no es en algunos niveles la cobertura. Se ha avanzado mucho en cobertura, pero creo que ahora el gran reto es en la cuestión cuantitativa, es decir, la calidad de la educación. Pero además, que exista una verdadera política educativa en el país donde todos los actores se vean involucrados y sobre todo comprometidos. La educación de este país, la calidad de la educación, no únicamente debe verse centrado en los docentes del país de todos los niveles educativos. Lamentablemente, así se ha querido focalizar esta situación. Yo creo que es momento de cambiar paradigmas, de cambiar esquemas. Por eso un servidor presentó una iniciativa, primero, para que ya la Secretaría de Educación Pública no tenga, además de todas las facultades que tiene, que creo que son correctas, pero además sea la que se encarga de evaluarse. Es decir, es juez y parte. Por eso presentamos una iniciativa para quitarle esta facultad en el transitorio 12 del artículo 12. Y en el artículo 29 y 30 de la Ley General de Educación estamos proponiendo que no sea la Secretaría quien evalúe, sino el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que sea el que evalúe, pero se constituya como un órgano autónomo, que se constituya como un órgano autónomo con autonomía de gestión, con patrimonio propio y personalidad jurídica, para que pueda, a través de esa autonomía, realmente evaluar a todos los actores del sistema educativo nacional. Y cuando digo a todos los actores, es que no únicamente los docentes, los maestros de México y las maestras son los que tienen que ver con la cuestión de la evaluación. También tienen mucho que ver los directivos, tienen mucho que ver los funcionarios educativos de los diferentes subsistemas y de los diferentes niveles educativos en el país. Y por supuesto, los otros actores como los padres de familia, los consejos de participación social, y todo lo que tiene que ver e incide en la calidad de la educación. Hoy, para México, yo creo que queda muy claro que la educación tiene que ser una educación donde haya aprendizajes significativos. ¿Qué quiere decir esto? Aprendizajes en donde los estudiantes aprendan para enfrentar la vida, aprendan para poder resolver los problemas que le presenta la vida, los problemas que le presentan las grandes transformaciones que se están dando. Por eso proponemos que este instituto sea autónomo, pero que además tenga un consejo consultivo donde estén representadas todas las áreas académicas más importantes de este país. Por decir, CONACYD, por decir, la NUIS, por decir, las Secretarías de Educación Pública de los Estados, la propia representación de los trabajadores de la educación, las instituciones formadoras de docentes, la propia Secretaría de Educación Pública, es decir, toda una serie de instituciones, incluidas los empresarios, la Asociación de Paredes de Familia, para que ese consejo pueda fijar estándares de evaluación, que nos hagan ahora sí que México tenga mejores niveles de educación, desde educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, y por supuesto, solamente respetando aquellas instituciones que se consideran autónomas. El mejor reconocimiento que tenemos que hacerles es ofreciendo al gobierno federal más cursos para que se profesionalicen, mejores elementos para que tengan mejor calidad de vida, mejores instalaciones educativas, más equipadas, y por supuesto, donde los alumnos puedan también tener una mejor preparación, y fundamentalmente donde la evaluación se convierta en el motor, en el eje central, para mejorar la calidad de la educación de este país. Señor, en las condiciones actuales, ¿se están maquillando esas evaluaciones? La segunda que le haría es, ¿cuáles son las condiciones reales, dado que las evaluaciones no son a veces muy cercanas a la realidad? ¿Cuáles son las condiciones reales en las que está trabajando el maestro? Está el día del maestro, casi siempre estamos pensando en la manifestación, en la marcha, en el aumento del salario, pero ¿cuáles son las demandas realmente? ¿Usted es maestro? Yo soy dudasamente maestro y yo sí pasé por un aula, desde el aula rural, en la sierra, en el valle, y por supuesto en la ciudad, y la realidad es que las escuelas, sobre todo las que están en las zonas marginadas, son escuelas que carecen de todo, y por supuesto ahí el maestro tiene que enfrentarse desde ser un maestro donde atiende varios grupos y multigrado, y por supuesto eso hace que no pueda rendir igual con el maestro que tiene un solo grado, y claro, en las instituciones que te forman no te forman para enfrentar ese tipo de situaciones, pero además, con el avance de la tecnología, con el avance de todo, encontramos que a las escuelas le falta mucho equipamiento y tecnología, que las escuelas por el tiempo que tienen, tenemos aulas en muy malas condiciones, tenemos instalaciones que son los anexos escolares en pésimas condiciones, por eso yo creo que es importante que a la educación se le invierta más, particularmente que realmente haya una inversión real que nos permite irnos acercando a lo que recomienda, la UNESCO que sea del 8% del PIB, para que podamos tener mejores planteles educativos, maestros más profesionales, y por supuesto que podamos tener cada vez un mejor nivel en la calidad de la educación, yo quiero destacar aquí en este aspecto que en el 2008 se hizo un acuerdo, un acuerdo importante entre los maestros de México y el gobierno federal, que está muy vinculado al plan sectorial 2007-2012, y que hemos orientado a eso, a elevar la calidad de la educación como es la Alianza por la Educación en este país, que firmó el gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cinco ejes fundamentales, en donde destaca al final que la evaluación es un actor fundamental, o es un proceso fundamental para mejorar la calidad de la educación de este país, por eso insistimos en que no únicamente son los exámenes, tenemos que ver si los funcionarios están desarrollando sus tareas como tales, y conocen los programas de estudio, conocen los procesos didácticos, están realmente proveyendo a los docentes de todas las cuestiones elementales a través del presupuesto que se autoriza en esta Cámara y que se autoriza en los congresos locales, están realmente haciendo las tareas de profesionalizar a los docentes, porque los maestros que están ingresando en ese mismo acuerdo, hoy están haciendo exámenes, y eso permite que haya mejor transparencia, mejor rendición de cuentas, y por supuesto que los docentes mejor capacitados sean los que vayan a estar al frente de los niños y jóvenes de las escuelas públicas de este país. ¿Están maquillados las evaluaciones? Pues yo creo que en este momento habría que hacer una revisión a fondo de los instrumentos que se están evaluando, lo que sí considero que no puede haber un solo examen, no puede haber una sola evaluación con los mismos estándares, porque hay diferencias muy significativas entre el niño de la montaña, el niño que vive en la comunidad rural marginada, donde no hay energía eléctrica, donde no llega la televisión, entonces con el niño que vive en la ciudad, que tiene, por lo menos, si no todos, tiene muchas mejores condiciones que los niños que viven en muchas áreas marginadas, incluyendo en zonas populares de las ciudades. Entonces yo creo que hay que revisar muy esos criterios, porque se ha comprobado que hay diferencias en diferentes sectores de la población, y que no todos los pueden medir por igual, porque no todos tienen las mismas condiciones socioeconómicas, ni están recibiendo los mismos recursos, los mismos apoyos, para estar en condiciones de recibir un mismo tipo de educación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.